¿Qué es una biopsia de mama? Es quizás uno de los escenarios más aterradores para las mujeres. Encuentran un bulto, tienen otros indicadores potenciales de cáncer de seno o una mamografía regresa que muestra tejido inusual en el seno. En la mayoría de los casos, los médicos recomendarán una biopsia de seno para descartar o descartar la presencia de cáncer. Por más aterradora que pueda ser esta recomendación, la biopsia en sí, que recoge parte del tejido en cuestión, es algo bueno, y con frecuencia puede mostrar que no existe cáncer. Conocer los diferentes tipos de biopsias también puede ayudar a que este procedimiento sea un poco menos aterrador. La forma más agresiva de la biopsia de seno es la extirpación quirúrgica del tejido sospechoso, que generalmente se realiza debajo del sueño o al menos durante el crepúsculo, un tipo de sedación que causa somnolencia profunda. A veces se usa anestesia general en su lugar. Dependiendo de la ubicación del bulto, un cirujano tendrá que hacer una incisión de pequeña a grande para llegar al bulto, y la incisión se sutura cuando se completa la extracción del tejido. Estas biopsias pueden extirpar todo el tejido anormal o solo una pequeña cantidad. Este asunto puede discutirse de antemano entre un cirujano y un paciente, o puede ser a criterio del médico decidir cuánto remover una vez que se vea el bulto. No todos los tipos de biopsia de mama son iguales. Los dos tipos menos involucrados suelen ser la aspiración con aguja fina y la biopsia de mama con aguja gruesa. En la aspiración con aguja fina, se inyecta una aguja fina en el seno donde hay un bulto y se extrae una pequeña cantidad de tejido líquido. Dado que muchos bultos resultan ser quistes no cancerosos, este método es a menudo preferido, especialmente en pacientes que tienen un riesgo extremadamente bajo de cáncer de mama. La biopsia de mama con aguja gruesa puede considerarse como un escalón hacia arriba, donde la aguja es un poco más gruesa y puede eliminar la materia de un bulto. Este procedimiento puede ser guiado por una variedad de máquinas que ayudan a crear un camino preciso para el médico. Dependiendo de qué máquinas podrían usarse con la extracción de tejido mamario con aguja gruesa, este tipo de biopsia de mama podría realizarse de diferentes maneras. Algunas mujeres necesitan acostarse sobre una mesa boca abajo mientras el cirujano o el médico le hacen una biopsia de la mama. Esto ocurre en la biopsia de mama estereotáctica con aguja central, que utiliza mamografías para guiar la extracción de tejido, y en las biopsias de aguja central guiadas por imágenes de resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética. En la ecografía o ecografía, las mujeres suelen acostarse boca arriba. Cualquiera de las biopsias con aguja gruesa puede requerir pequeñas incisiones en el seno para acceder al bulto. En todos los tipos de biopsia de mama, la extracción es sólo la parte. La segunda parte es un análisis de laboratorio para determinar si las células, el líquido o el tejido encontrado son cancerosos. Las pruebas tienden a completarse en o más de unos pocos días, aunque una mujer debe consultar a su médico acerca de cuándo puede esperar escuchar los resultados. Como se dijo anteriormente, muchas biopsias arrojan resultados normales, pero también es justo afirmar que algunas ciertamente no lo hacen. Sin embargo, la identificación del cáncer, especialmente en una etapa temprana, puede hacer una gran diferencia en el tratamiento, y es la razón principal por la que a las mujeres se les pide que se realicen autoexámenes mensuales que podrían llevar a una biopsia si se encuentra un bulto.